Más, más, no me llores Estoy buscando buena vista, ya dejé de seminar Papá, no me llores Vuelvo con el trofeo y la promesa gollador Piesto en todo loco, un poco más de la cabeza Muchas palabras en manos de falsos protetas Manantiales en el desierto, lo que traigo a la escena Las bolsas me sacan con toda la boca seca, beba Nunca tengo tiempo pa' la escena Si charlamos un rato hacemos la novela entera Somos TLC, que con tu amiga no hay problema, ya No hay problema, ha Ey, yo, hola, rococó Caigo paso a paso, me levanto, yo aparto Dicen que lo tengo, que yo soy la Chosen One Yo me coroné, soy la I to the throne Mirando despistado, yo cazando un par de rapos Them songs, ya ni sé cómo lo hago, ya Haciendo volar lo que amo Lo prometido es deuda y me lo debí hace años Mama, no me llores Estoy buscando buena vista, ya dejé de semenar Papa, no me llores Vuelvo con el trofeo y la promesa gollador Mama, no me llores Estoy buscando buena vista, ya dejé de semenar Papa, no me llores Vuelvo con el trofeo y la promesa gollador No me llores, no me llores Mama, no me llores No me llores, nunca de buena vista, ya dejé de semenar Papa, no me llores Vuelvo con el trofeo y la promesa gollador No me llores, nunca de buena vista, ya dejé de semenar